¿Cómo están? Soy Miriam de Frugal Chef y La Cocina Frugalista. Espero que estén pero requete bien hoy día. Si no se han suscrito, háganlo ya para no olvidarse. Tengo hartas recetas para ustedes. Recuerden que en mi canal principal, aquí en The Frugal Chef, también tengo un montón de recetas en español. Así que si quieren ir a verlas, los invito. Hagamos una ensalada con brócoli hoy día. Esta ensalada tiene pasitas, nuecesitas, es bien fácil de hacer y es bien rica. Hagámosla. Para nuestro aderezo, tenemos una taza de mayonesa. Le vamos a poner dos cucharadas de vinagre blanco. Dos cucharadas de azúcar. Y media cucharilla de canela. Para la ensalada, tenemos tres tazas de brócoli crudo, que lo he roto así en pedacitos. Media taza de nueces picaditas. Media taza de pasas, de uvas pasas. Y más o menos una media taza de cebolla roja picadita. A esto le voy a aumentar nuestro aderezo. Voy a meter este recipiente al refri. Lo voy a tapar con plástico. Y voy a dejar que esté ahí una hora antes de servir esta ensalada. Quiero que esos sabores como que se casen ahí, pero bien. Y de ahí las servimos. Nos vemos en una hora. Y nuestra ensalada está listísima para servir. ¿Saben una cosa? Esta es una de mis ensaladas más preferidas. Me encanta. Es bien rica. Esa combinación de brócoli con nueces, pasas y canela. Deli. Les voy a tener esta receta aquí en la descripción para que la impriman si gustan. Mientras tanto, estén súper bien y nos vemos pronto.